Estás cruzando la diagonal, tienes a tu izquierda unos coches parados, pero cuando estás en medio de la diagonal te están viniendo unos coches que salen de una calle. Entonces, claro, no te puedes confiar al ver el semáforo del fondo verde, puesto que el tuyo está rojo. Coches, vas a estar muy pendiente del semáforo, porque si te confías te puedes encontrar con una catástrofe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este cruce le veo como muy conflictivo, porque tiene a la mano izquierda coches, a la mano derecha coches, peatones que cruzan. Yo como pirata no tengo que pasar corriendo, porque si no, no sé hacia dónde tengo que ir. Gracias. 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 Gracias.